La actriz y opinóloga Francisca Merino estalló en llanto al hablar de los difíciles últimos meses que ha vivido los que están marcados por el proceso de divorcio que enfrenta con el empresario Claudio Lave, con quien estuvo casada por 14 años. Pancha, que fue entrevistada por Martín Cárcamo en el matinal Bienvenidos, aseguró que durante el último tiempo su vida dio un giro radical. Gracias por ver el video.